Música 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 Vamos, vamos Colombia, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos Chile, ¡vamos! 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 ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias. Primero que todo agradecerle a Dios, ¿verdad? Al equipo de Costa Rica, a Pizza Hut, al Banco Costa Rica. Agradecerle a Jorge, que es el dueño de Pizza Hut, a Alvin Brenes, que es el entrenador, a los compañeros, especialmente a Andrés, que estuvo conmigo en todo momento, corrió conmigo. La carrera estuvo muy dura. Desde que salimos hasta el final, el máximo, ¿verdad? Dile el mayor esfuerzo. Creo que si hubiera quedado último, igual le doy gracias a Dios por darme la fuerza que me dio en toda la carrera. Sin duda, es un triunfo, pero es un triunfo dedicado a Dios. Logramos tomar ventajas desde la primera vuelta y la pista excelente, técnica, lo que esperábamos. Pues es un excelente, todo muy bien. Se notó a lo largo de la competencia que le estaba llevando minuto y medio, dos minutos casi, a lo largo de las competidoras, inclusive a la chilena y a la colombiana. Bueno, yo esperaba desde la primera, siquiera, hasta la segunda vuelta, llevarse un grupo bastante compacto, pero como logré tomar ventaja, desde la primera vuelta, no sé, ya decidimos irnos, irnos y llegar ya con buena ventaja a primeras. Muchísimas gracias a Martín Fonsanto, a Miguel Antonio y a Martín, ¡Empoglio! Muchísimas gracias a Martín Fonsanto y a Martín Fonsanto. Gracias por ver el video.